2. La Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad revelaron cifras sobre las ciudades mejor calificadas. Bogotá, con 7,96 sobre 10, es la ciudad más competitiva. Segunda está Medellín, con 7,16 y se destaca en infraestructura y equipamiento. El tercer lugar es sorprendente. Se trata de Tunja, con buenos resultados en educación superior, formación para el trabajo y sistema financiero. Las ciudades con menor competitividad son Puerto Carreño, Mitú e Inírida, con calificaciones por debajo de los tres puntos.